Increíble, increíble. Inicia una masiva deportación de haitianos desde Texas y México. Esto es increíble, esto me acuerda a la pasada historia de R.D. de Trujillo cuando él le dio 24 horas para que salgan del país. Es realmente, dicho sea de paso, es lamentable, es muy fuerte. Realmente, pero a lo mejor Estados Unidos considera que una invasión, o sea, una cantidad excesiva de haitianos pone en riesgo quizá la economía de su país o quizá la seguridad de su país. Todo en exceso es sabido que hace daño. Donde quiera, o sea, aquí en R.D. ya hay mucho haitiano. Y en exceso todo hace daño. Todo eso trae problemas, delincuencia, hay que hacer el trabajo para los que son nativos del país, o sea, menos trabajo. Aunque en el caso de la República Dominicana, le conviene al dominicano que quiera haitiano. Porque así ellos hacen la mano de obra. Me parece que ellos trabajan un poco más barato, pero es lamentable. Muy lamentable. Le voy a enseñar unas cuantas imágenes muy perturbadoras. Miren cómo con látigo en mano. Intentan agarrar a los haitianos, cayéndole atrás. O sea, impiden a la fuerza que ellos pasen a esos países. Parece que la ley de esos países tiene un poco más de fuerza. Es terrible esa situación. Se meten por el río. Son multitudes. Multitudes, multitudes de haitianos. Pasando para... Yo no sé cómo llegaron hasta ahí también. Porque realmente está difícil la vuelta. No sé si fue en Yola. Que se están yendo para aquel lado. Pero me parece que todo eso es producto del terremoto que hubo. No hay fuente de trabajo, poco alimento. Ellos están inmigrando a otros países. Entonces, debemos de tomar en cuenta esta situación y llevarlo en oración a ellos. ¿Entienden? Porque están pasando por un momento difícil. Si ellos están haciendo eso es por la desesperación. De salir huyendo de su país. Allá no hay vida. Su país está totalmente destruido. Abatido. Primeramente por el terremoto que pasó hace un tiempo atrás. Luego hace un par de días más. Pasó otro. Pero antes de los terremotos estaba destruido su país como quiera. Y ya ustedes saben, muy terrible esa situación. Estados Unidos está en tela de juicio. Las naciones no están viendo bien Estados Unidos. Esa acción. Pero esa acción me parece que está bien. Porque cada país es soberano de tomar cualquier decisión. Está muy difícil. Parece que lo van a deportar a sus países. Entonces México va a aceptar unos cuantos de ellos. Y me parece que aquí en RD ya hay millones de ellos. Terrible la situación. Lo dejo con esta información. Bendiciones.